Señor periodista, que en mi gestión también los empleados en algún momento entraron en crisis. Teníamos el 70% de los empleados por contrato, no teníamos sueldos adecuados, los balísticos 9.000 lempiras, los psicólogos 12.000 lempiras, y una gran cantidad de necesidades, licencias no pagadas, una desatención increíble por parte de la Fiscalía que nos llevó en algún momento, y lo voy a decir, a colocar una bandera en señal de protesta. Pero esa bandera nacional solo le recordaba a la Fiscalía las necesidades que tenía un servicio forense nacional. Pero jamás el servicio forense nacional de ese momento, y quiero que Ricardo que lo tome bien en cuenta, jamás dejó abandonados los cadáveres en ningún lado. Trabajó siempre y salían en protesta a la hora de almuerzo, de 12 a 1 de la tarde, porque de lo contrario eran perseguidos por la supervisión nacional. De tal manera que la protesta fue casi silenciosa de los empleados de forense. Esa es la diferencia cuando las cabezas les hacemos saber que no deben de abandonar la prioridad, como lo es la dignidad humana. El servicio forense nacional tiene un respeto a los derechos humanos, y en aquel momento nunca dejó ningún cadáver. Y ahora lo abandonó todo, porque está mal dirigido, porque está mal concentrado, porque está insatisfecho. Y nadie, absolutamente nadie, le da sus prioridades. Si hubiese un director que trabajara por las prioridades de ese servicio, jamás se hubieran plegado a una huelga de alguna manera que es impopular. Y no van a favor de ningún hondureño, porque solo en este país, el que no haya sufrido con una muerte violenta. Quiero decir que solo con la autonomía y la sostenibilidad en la independencia, ya genera de inmediato una generación de pruebas diferentes, no a merced de los fiscales, porque los fiscales no son los dueños de la prueba. Los dueños de la prueba científica son y serán, cada uno de todas esas pruebas las tiene. La justicia no es de nadie. La prueba es independiente y es autónoma al servicio de lo que es la hondureñidad y sus derechos humanos. Entonces hay muchas diferencias también en relación a su escogencia, en relación al consejo, etc. Es buscar un trabajo que sea mucho más eficiente operativamente también y que sea supervisado por los canales adecuados.